Música Sobre todo estas dos El universo corre a ti Se rinden los reinos Solo a tu voz Mi rino no es de aquí Mi tesoro está de ti Eres rey, eres Señor Que tu hora brise Que la tierra cante Que tu reino venga Y que tu pueblo brille El cielo no venga 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 Oví ya que se doblará, a ti se doblará Que tu gloria brille, que la tierra acalte Que tu reino venha, que tu pueblo brille A ti se doblará, oh oh oh, que se doblará Que el cielo volvienda, oh oh oh, que el cielo volvienda Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya El cielo volvienda 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 ¡Muchas gracias por ver el video!